amiguitas buenas tardes como me les va que pena les podría hacer una preguntita es que no se me gustaron es que alguna de ustedes les gustaría ser mi novia por qué por qué hay pero esperamos conocer no sé tú y yo ninguna de las dos ninguna de las dos comprometidas a tienen novio hay pre a mí no para nada última palabra a este dulce si fueran dicho que si se fueran ganado el iphone como 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 respuesta que sí a las dos o sea que si les gustaría ser mi novia pero pues que les opinión el celular el número que está comprometida ok él va a entender no es celoso porque ante nosotros 3 a no sé o sea para poder podríamos ir a tomarnos alguito y me encanta la idea mi amor es por la verdad no se fue no no pues como usted me regresaba comprometida y que no pero podemos cambiar de decisión que yo era un desconocido pero nos podemos conocer nos podemos conocer ay tan linda mi amor pero la verdad ya no se fue no porque es que ya de pronto se enoja y no tengan el dulce y pues para la próxima vale amiguita una serie es que pena le puedo hacer una pregunta será que a usted le gustaría ser mi novia yo tengo mi novio y tengo mi esposo ah eso es comprometida pero no es el no me va a dar cuenta no 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 me va a dar cuenta no me va a dar cuenta en tu corazón es que me gustaste no 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 ¿segura? sí última palabra porque mi maluquito ¿o qué? no ¿segura? ah bueno mira te ganaste este dulce si fuera dicho que sí ahora ganaba el iphone pues me puedes responder la pregunta otra vez ¿cómo? 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 me puedo volver a hacer la pregunta ¿no? la pregunta ¿cuál pregunta? que sí pues es su novia o sea ¿cuál es tu respuesta? ah ¿sí? ¿sí te gustaría ser mi novia? claro pero no me ha dicho que estás comprometida pues no no ya no ah ¿estás soltera? sí ya estoy soltera ¿todita para mí? sí pero no me dice que no era a tu gusto pues no no ahora sí ah ahora sí pero que tengo que por tu opinión ah no nada que estés muy lindo ah ok ok pero pues él no enoja contigo o qué no 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 segurísima seguro ah ok o sea que sí no se va a alterarlo ah ¿no se da cuenta? no mi amor pero la verdad no se puede ¿por qué? pues porque usted dijo que no que está comprometida no pero yo le estoy diciendo ah tú me estás diciendo no mi amor pero de pronto él se enoja y no mira ten tu dulce tal vez para la próxima ¿vale? sí póralo para usted que tenga una hermosa vida chava hasta luego cuídese gracias amiguita amiguita buenas a las que pena le puedo hacer una pregunta dime ¿sera que a usted le gustaría ser mi novia? ¿qué te pasa? oílo no es que me gustaste tú y yo no yo tengo novio ah estás comprometida sí ah pero no se va a dar cuenta no 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 acá está mi amiga y le cuento no ella no dice nada ¿cierto? no ella no dice nada tú y yo no sé o sea ¿cómo estoy maluquito o bien? no más o menos ah más o menos o sea que no última palabra ah bueno mira te ganaste este dulce si fuera dicho que sí le hubiera ganado el iphone ah ok bueno gracias ¿cuál es tu respuesta? sin salir ¿sí te gustaría dar mi novia? sí o sea ¿pero qué tengo que dar tu opinión? el iphone ah el iphone ¿pero no me dice que estás comprometida pues? no tanto no tanto ah no tanto ok pero me dice que no era de tu gusto que estaba como más o menos o sea que que sí uno cambió de opinión ah uno cambió de opinión o sea que ahí te gustaría dar mi novia mmm mi amor pero ya no se puede ah bueno pues como usted me dijo que no es que estaba comprometida de pronto él se enoja tenga el dulce que tenga un hermoso día a usted cual gracias chao que la veo muy bien